Las sociedades de padres de familia de las escuelas de nivel básico y medio superior a que acepten la revisión de las mochilas, que el programa Mochila Segura se lleve a cabo. Si bien la revisión de las mochilas es desde casa, nunca sabemos lo que en el camino se pueden encontrar nuestros hijos. Muchas veces no sabemos a quién se topan en el camino y con qué intenciones. En consenso, junto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hago el llamado para que se pueda llevar a cabo sin vulnerar los derechos de los estudiantes. Es un llamado por la prevención, por los hechos lamentables que se han dado en otros estados. Es todo, Presidenta. Gracias.